los santos estrios se cerrera Aníbal López 60 años se arriesgo como cacique como defensa mi comunidad hay climatización es a la naturaleza andes yaất eram vita si era se ha Siempre la gente va a bañar Entonces la gente va a poner el agua y el idioma es el ensayo La gente tiene problemas con el mismo y la gente se va a cesar La gente tiene hierba y el lucero es igual Mujeres tienen tiempo para llevar, o sea la tuvi, la cantidad de tuvi no pase, entonces ellos tienen la familia o paite, una vitamina para los chicos, que irán a la mitad, o uramocoa, si suave es tal cosa, y creo que lanes vuelen y le tienen la leche, entonces las País han adorado en este tiempo sequía, roipurukua, romopostín, cuá para los santos, cuá hay peana corteza, cuá para japonas, contra de asma, y contra de maafipoí. Viveró escuelas de plantas medicinales nativas. Entonces el tiempo y vemos una flecha, unaise largaTA. H,. Es el tiempo, entonces se ameñara cuajan y te las amo un yatsapó